Bueno, la verdad es que muy contentos, estamos muy contentos. Realmente se ha notado mucho en las urnas el apoyo que hemos tenido, así que bueno, qué decirte, vamos a trabajar comprometidos y responsablemente para los estudiantes. En un contexto difícil, mantienen la federación universitaria, la participación en los consejos directivos, ¿cuál es la apuesta que tienen para seguir progresando, para seguir creciendo? No hay que innovar en nada, simplemente enfocarse en las bases de atención gremial, ayudar a los chicos y no inventar nada nuevo con respecto a otras políticas y no meter políticas externas donde no es necesario, simplemente bregar por los intereses de los estudiantes, nada más que eso, y por la educación pública y por la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Van a seguir trabajando como equipo como se los ve acá? Exactamente, yo sinceramente me siento muy contento, me siento mucho más contento más allá de los resultados de las elecciones, y me siento muy contento con el equipo que hay, que es representante de lo que es realmente Dinámica y los valores que representa Dinámica. Estoy muy contento, la verdad que fueron muchas semanas de trabajo, en realidad años de trabajo porque nosotros no paramos nunca, las elecciones son solo un periodo muy pequeño, pero nuestro trabajo es durante todo el año, estamos muy contentos por la participación de todo el estudiantado, que ha renovado nuevamente la confianza en nosotros, hemos sostenido todos los centros de estudiantes y la federación universitaria, todos los consejeros superiores, hemos metido más consejeros directivos en la facultad económica, así que estamos muy contentos porque el estudiante sí se siente representado por nosotros, y vamos a trabajar para que lo siga haciendo. ¿Con Valentín, cuál es la impronta que le van a dar a esta nueva FURC? Con Valentín, bueno, Valentín, actual presidente electo de la federación universitaria, y quien les habla, la doctora Zavala, actual electo secretario general, creemos que la federación tiene que ser dinámica, tiene que ser activa, y nuestro lema como equipo es, en vez de protestar elegimos hacer. Lo dije recién en una nota a la radio universidad, nosotros en vez de protestar vamos a hacer, vamos a trabajar incansablemente para que esta universidad, la Universidad de Río Cuarto, no decaiga frente a cualquier política nacional, sino que siga creciendo, y ese es nuestro compromiso con todo el estudiantado, y con todas las agrupaciones y espacios que tiene nuestra ciudad y nuestra región. Así que el trabajo y el compromiso que tenemos es sostener la Universidad Nacional de Río Cuarto, y trabajar para que así sea, y mejore inclusive. Gracias.